Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Continuamos con PES 2021. Está la música al palo del juego. ¿Qué carajo pasó? Pará, sacame esta música, por favor. Ay, gracias. Estamos en los cuartos de final de la Copa de Francia. Uy, no sé por qué está el palo de la música en el juego. Me mató. A ustedes también. Bueno, jugamos los cuartos de final contra el Rennines y después vamos a tener octavos de final de Champions frente al Borussia Dortmund, chicos. Y de vuelta, así que veremos si podemos continuar. Y van a ser los últimos partidos del Rusito porque nos vamos a retirar. Gol del París. Golazo, golazo, golazo de Musiala. Sí, claro que sí. Golazo de Musiala. Quedó el rebote. Apareció el 23, que la clava al ángulo. En la primera nomás, rapidito, para Rengar Trangui. Bueno, como les decía, va a ser la última Champions porque me voy a retirar y ya después vamos a pasar a lo que es Liga Master. Tengo muchas ganas de volver con Liga Master. Seguramente en Europa. Vamos a ver en qué liga. Haré alguna encuesta. Ustedes me van a ayudar, así que vamos a disfrutar los últimos partidos de ser una leyenda. Viene el Rusito despejando. Uh, uno que volaba ahí en el área. No sé quién era. Otro remate más. Bien tapado. Salimos. Uy, cabezazo sobre el final del primer tiempo. Cerquita estuvo. Buen centro de Messi. Aparece el 9. Bueno, con un par de remates en este primer tiempo no hubo algún otro de mucho peligro. Alguno fue cerca del arco, pero no pasó más que eso. Así que nos vamos al segundo tiempo. ¿Un minuto? Creo que no va a pasar más nada. Segundo tiempo. Centro. Ahí la tuvo en Mbappé otra vez ahí de cabeza. Bien, Rusito. Excelente atajada. Bueno, llegada del Renai. Guarda que estamos 1 a 0. Ah, ya me cambié el dorsal, gente. Ya pedí la 12. Así que estamos con un dorsal más o menos coherente para el arquero. Era la que quedaba libre. No bastiene la 1. A ver el centro. Me quedo. Bien, despejamos. Salimos. Mbappé. Gol. Y el PSOE ya a semifinales. Vamos. Dale, Mariano Gritalo. Festejito típico de Mbappé. Contraataque letal. El Renai que intentó empatarlo. No pudo ser. Y en este caso lo liquida Mbappé. Con el remate abierto de derecha. Super efecto. Listo. A ver. Quedan 10 minutos. Chances matemáticas hay. Pero bueno, ya es más complicado. Bueno, tiro de derecha para el Renai. Son 30 y algo de metros. Vamos, Rusito. Ok. Sigue jugando. Pensé que iba a ir al arco, pero no. Bien, marcado. Listo. Salimos. Ay, error en el final. Bueno, así que estaba terminando el partido. No, no, pero siempre nos tiene que pasar algo, ¿eh? Es increíble. Es increíble. No sé qué quisieron hacer ahí. En realidad yo salía a espafar mosca ahí. No sé qué. Porque el defensor medio que se quedó y yo con el arquero aprieto de la X y el arquero sale automático. Entonces pasa eso. Bueno, se terminó el partido. Siempre tiene que haber algún blooper. Estamos en semifinales. Quedará para la anécdota porque no pasa absolutamente nada. Así que lo importante es que estamos en semifinales, chicos. Bueno, dos de remate. Mucha diferencia. 7,5 la figura ahí. Musiala. Y a ver contra quién jugamos la final. ¿Será contra el Nice? Y de otro lado el Olympique United contra el Lille. No, el Marsella fue... Sí, vamos contra el Nice. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da en ese partido de semifinales. Ahora, chicos, a pensar en la Champions. Con el Borussia Ida... Creo que de local primero, a ver. Ah, y ojo que en la Liga 1 estamos primeros, eh. Estoy saliendo los partidos de la Liga, obviamente. Acá empatamos. Le sacamos 4 puntos al Lille. Pero bueno, vamos a ver si campeonamos también en la Ligue 1. De local. Bueno, vamos octavos de final. Ahora sí, chicos. Octavos de final. Vamos a enfrentar al Borussia Dortmund. Estamos de local en el Parc de Princes. Bueno, si les cuento algo no me van a creer. Me acaba de llegar una oferta. Vieron que para que te llegue oferta es complicado. Porque generalmente fui más un contrato de 3 años con un club y recién te puedes llegar a ofertas en el último año con ese club. Bueno, me llegó una oferta. Digo, voy a abrir a ver de quién es. Del Borussia Dortmund. O sea, me enfrenta en octavos y me quiere comprar. No, no, es una locura. ¿Te imaginas que yo acepte? O sea, si yo acepto, jugaría este partido del lado del PSG y la vuelta del lado del Borussia. No, sería una locura. Obviamente no voy a aceptar. Pero me pareció raro que justo el Borussia me pida solicitud jugando Champions contra ellos. O sea, que yo si acepto, juego. En realidad, si aceptaba el partido antes de este partido, ya me cambiaban. Y la vuelta la jugaba directamente en el Borussia. O sea, en los dos partidos. Pero sería re loco jugar la ida con el París y la vuelta del Borussia. ¿Viste? Una locura. Himno de la Champions. Ahí vamos a Messi. Mirá, Messi y el Rusito. Este es el universo de Marvel. El multiverso paralelo. Vamos con todo, ¿eh? Dale, París. Bueno, importante. Recuerden que sigue el tema de gol de visitante acá. Sí, en la vida real desapareció. Pero en el juego eso no se modificó porque todavía estaba el reglamento cuando salió este juego. Bueno, arranca, vamos. ¡Uy! Remata el arco de Haaland y el Rusito. La mano salvadora del Rusito porque Haaland le pegó muy bien esa pelota, ¿eh? Zurdazo ahí. Pero ¿quién está? Muy bien el Rusito volando. Bueno, hay córner. ¡Golazo! ¡Sí, papá! Dale, Musiala. Dale, Musiala. ¡Uy! Encima el ex Bayer. ¡Uy! Se picó acá. Golazo, golazo de Musiala. Ex Bayer Múnich. Lo clava el Borussia. ¡Qué buen remate, eh! Ese de Pia Viverto al segundo palo. Aparte, haciendo el movimiento hacia afuera. Hacia ese palo. El arquero queda contra pierna porque en realidad la jugada venía para acá. Y cuando el otro jugador patea al otro lado, ya el arquero... O sea, no queda full contra pierna, pero es como que lo deja mal parado. Así que buenísima esta. 1-0. ¡Opa! ¡Uy! Cómo está Musiala. Cómo está Musiala. Me gusta, me gusta. Queremos ya el segundo. Estamos más cerca del tercero que... Del empate del Borussia. No, no. Tranqui, bueno. Tranqui que después aparecen los grupos del Rusito. Al centro. Nada. Bueno, sale el Borussia. Cabezazo de Haaland. Se ha quedado con el Rusito que se enoja. Se ha calentado. No, pero el Rusito no pasa nada. Estaba lejos. ¡Ay! Se viene el Borussia. Pegó en el palo. Pegó en el palo. ¡Ay, ay, ay! Mi defensa. ¡Ay! Mi defensa del París siempre con la defensa. Como en la vida real, ¿eh? Es la defensa del París siempre lo que más complica. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, el arquero! ¡Ay, el arquero de la escuela del Rusito! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! Estuvo mirando mi video del arquero. ¡Ay! Era un moco terrible, ¿eh? Segundo tiempo. 1 a 0 el PSG. Bueno, fue parejo el partido, ¿eh? Tres remates por lado. Le saqué una a Haaland. Así que bien. Bueno, hay que mantener esta línea. ¡Dale! Bien, Rusito. ¡Ay, pero...! Bueno, 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 bueno. Sácala, sácala. Bien, Rusito, pero no me gustó. O sea, bien pero mal. Lo que pasa es que picó la pelota. Se ve que está muy rápida. Era para agarrar con las manos. ¡Dale, Mbappé! Se viene, Mbappé. ¡Dale, Tortuga, querida! ¡Al rebote! ¡Dale, dale, dale, dale! Que no llega así. Llega Musiala, llega Musiala. ¡Ay, no nos queda! 80 minutos. Bueno, dale, dale. Dale que se puede, vamos. Final del partido. Victoria del París. Vamos, carajo. Dale que se puede. Bueno. Bien, gente, ¿eh? Muy bien, muy bien. Falta la vuelta todavía. Tranquilo. Tenemos que ir a jugar a Alemania. 7,5 de vuelta a Musiala, ¿eh? Viene jugando muy bien Musiala. Me sirve un montón eso. A ver, resultados parciales. Anderlecht ganó su partido. Barcelona 4 a 2. Buen resultado. Inter 2-0. Juventus, buena victoria de visitante. El Sporting creo que se va a meter 4 a 1. Vamos a ver igualmente. Empate en el Dinamo Zagreb. Y victoria por la mínima del Chelsea. Bueno, muchos resultados abiertos. Algunos que quizás se puede definir, pero hay que esperar a la vuelta. Así que vamos a Alemania a jugar el partido de vuelta y veremos si clasificamos a cuartos de final. Antes del partido, gente, miren, este le quería mostrar. Listas de ofertas. Borussia Dortmund me quiere fichar hasta el 2031 y ahora llegó una oferta del Leipzig. Obviamente no voy a aceptar, pero fue re loco que justo jugando contra esos en Champions me haya llamado. Así que bueno, vamos a la vuelta. Ahora sí, chicos, vamos a la vuelta. Enfrentamos al Borussia Dortmund, club que me quiere. Bueno, pará. Eww. Estoy en cuartos de final. Si paso con el París, juego cuarto final de la Champions. Si llegamos a quedar eliminados, me voy a la Borussia. Sería media chanta, ¿no? Bueno, de una forma bogota estoy en cuarto de final. No, no, me voy a quedar en el París, obviamente. O sea, si quedamos eliminados con el París, ya está, listo. Penal, 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 penal para el PSG. Sí, 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 sí. Se lo comió el arquero. Y Roja. Roja o no, se tiene que ir. Dale. No, amarilla. Amarilla. Situación de gol era. A ver. Era Roja, cárcel mínimo, tres semanas. Se ve en Neymar. Vamos, Neymar. A ver, Neymar. Remata el arco para el gol de visitante. Neymar. Gol del París. Dale, Mariano. Ah, ni lo gritaste, Mariano. Dale, intenta tu gol, Mariano. Penal contra Mbappé. Penalazo, pues. Se lo recontra comió el arquero. Neymar, que no, perdona. Fuerte arriba. Pie abierto, golazo, ¿eh? Pipa Beneto, así se le pega a los penales. 1 a 0. 2 a 0 en el global. Necesita tres goles a la Brucia. El árbitro está haciendo demasiado. Cabezazo me anticipó. Me anticipó muy bien. Gol de Bellingham. Bueno, está bien de la serie, ¿eh? Ay, qué bien me anticipó. Vos sabés que pensé que pasaba la pelota. Hice un pasito más a la izquierda. Bueno, llegó el gol. 1 a 1. Uy, se pone lindo los octavos. ¡Qué buena! Mbappé. ¡Gol! No, el tiqui, tiqui del PSG. Tiqui, 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 tiqui. Gol. Pumba, gol. Golazo, golazo, golazo. Vamos, el PSG con todo. Excelente, ¿eh? El pase acá. Primero de Mbappé. Neymar para... Ay, el 22, no sé quién es. Ahora por el 2 al no me acuerdo. Pero bueno. Y a luego era, me parece. Creo que sí. 1 a 0, vamos. 2 a 1, digo. Se le va a Borussia. Último en el primer tiempo. Bien marcado. Bueno. Dale, ¿eh? 2 a 1. Estamos muy bien. Necesita de vuelta 3 goles. A la de Borussia para avanzar. Empatando global no le alcanza por los goles de visitante del PSG. Uy, se va Mbappé. Regalito, regalito, regalito. Ah, no. Ay, no Mbappé lo que te acabas de comer. Ay, no, ay, no. Qué flashback de 2014. Ay, no, 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 no. No qué flashback de 2014. Ay, ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Llámalo Bubi. Bubi. No, no, no. No tiene que estar aquí. No, gente. Le sigo, la verdad. El modo arquero no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, salgo para agarrar la pelota y me... No sé. No, no, no. No le encuentro sentido. Me viene pasando esto hace un montón de veces ya. No tiene sentido esto. No lo entiendo. No lo entiendo. No sé. No sé. No sé por qué a veces el arquero la agarra y a veces es como que me toma como si fuera un paso. No entiendo. Y yo aprieto R1 y X, que son los dos botones para que salga el arquero. Y no sé, me carga la barra y no sé si... No hace nada el arquero. No entiendo. Está habilitado. Está habilitado. Ahí está. ¡Gol! Bueno, menos mal que me equipe hace goles. No, le digo que tengo una bronca, gente, porque me viene a pasar todos los partidos. O sea, quiero salir a buscar la pelota y hace otra cosa mi arquero. No sé qué hace. ¿Por qué me toma controles como si fuera un jugador? No lo entiendo eso. Bueno. A ver si con este gol tenemos una cuotita de respiro. Bien, bien. Sigue con la diferencia de tres. O sea, tiene que hacer este gol de Borussia para clasificar. Así que estamos perfectos. Se nos va el parretido. PSG a cuartos de final. No, Borussia. Yo sé que me viniste a buscar y todo. Lo siento. Me quedo en el PSG a pesar de mis errores de los bloopers de siempre. Bien. Qué bueno. No sé. Es algo que nunca le pude encontrar la vuelta en el modo arquero. ¡Vamos! Estamos en cuartos de final. No sé por qué. Le vuelvo a decir, gente. Me toma a veces el control como si fuera un jugador. Y yo lo que quiero es agarrarla. O sea, es un arquero. Agarrarla con la mano. Para eso está el arquero. Bueno. Puntaje bajo en este partido por estos bloopers de siempre. Pero me quedo también con la que le saqué a Haaland, que fue importante. Bueno, a ver, clasificados. Anderlecht. El París, obviamente. Le... No. Lo prendí fuego al Barcelona. Lo prendí fuego. Por ejemplo, le visitan y clasificó al Leverkusen. Adentro Inter. Arsenal. Y el Sporting era obvio. Ocho le metió. El Esparta también adentro. Y el Chelsea. Bueno. ¿Quién nos tocará en cuartos de final? Atenso. Atenso. Así que en el próximo capítulo tenemos semifinal de Copa de Francia. Ya lo veo ahí abajo. Y vamos a tener cuartos de semifinales. Cuarto de final, perdón. Semi de Francia y cuarto de final de Champions. Ya me perdí. A ver. Eliminatorias. Con el Esparta-Moscú. El que nos tocó en fase de grupos. Ok. Ok. Me sirve. Uh, Inter Arsenal. Se eliminan dos importantes. Sporting Leverkusen. Chelsea-Anderlecht. Una copa media falopa, ¿no? Hay que decir la realidad. Acá tendrían que estar ocho clubes de los más importantes de Europa. Y no están de los ocho más importantes. Así que bueno. Esto es así. Amigos. Muchas gracias por el apoyo. Recuerden que seguiremos hasta donde lleguemos. O sea, puede ser el próximo, el último capítulo. Si quedamos eliminados en la Champions. O puede haber uno más en el caso de avanzar. Así que vamos a estar esperando. Un likeazo. Gracias, gente, por el apoyo. Y hasta el próximo video. Adiós.